¡Acción! ¡Hola! A mí me gusta el fútbol, me gusta mucho bailar. Cuando seas grande, voy a ser doctora de pingüinos ayudando. Esta es la esencia del teléfono. Los sentimientos de más de dos millones de niños con discapacidad, que solo esperan una cosa, tus ganas de ayudarlos. Teletón 91. El amor hace milagros. Yo quiero que me quieran.